2 de noviembre, conmemoración de todos los fieles difuntos. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, dad prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, Rey de los que viven. Venid, adoremos al Señor, Rey de los que viven. Soberano de todos los dioses, tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Mérida, como el día de Masa en el desierto. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba, cuando vuestros padres me pusieron a prueba, y me tentaron que habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Venid, adoremos al Señor, Rey de los que viven. Venid, adoremos al Señor, Rey de los que viven. Se alegrarán en el Señor los huesos quebrantados. Se alegrarán en el Señor los huesos quebrantados. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado, pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado, contra ti, contra ti solo pequé. Cometí la maldad que aborreces, en la sentencia tendrás razón. En el juicio resultarás inocente, mira en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculcas sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, créa en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío. Y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, tú no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado. Tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad favorece a Sion. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán novillos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Se alegrarán en el Señor los huesos quebrantados. Se alegrarán en el Señor los huesos quebrantados. Líbrame, Señor, de las puertas del abismo. Líbrame, Señor, de las puertas del abismo. Yo pensé en medio de mis días, tengo que marchar hacia las puertas del abismo. Me privan del resto de mis años. Yo pensé, ya no veré más al Señor en la tierra de los vivos. Ya no miraré a los hombres entre los habitantes del mundo. Levantan y enrollan mi vida, como una tienda de pastores. Como un tejedor de banavallo, mi vida. Y me cortan la trama. Día y noche me estás acabando. Soy oso hasta el amanecer. Me quiebras los huesos como un león. Día y noche me estás acabando. Estoy piando como una golondrina. Gimo como una paloma. Mis ojos mirando al cielo se consumen. Señor, que me oprime en salfiador por mí. Ni has curado, me has hecho revivir. La amargura se me volvió paz. Cuando detuviste mi alma ante la tumba vacía. Y volviste la espalda a todos mis pecados. El abismo no te da gracias. Ni la suerte te alaba. Ni esperan en tu fidelidad. Los que bajan a la fosa. Los vivos, los vivos, son quienes te alaban. Como yo ahora. El Padre enseña a sus hijos tu fidelidad. Sálvame, Señor, y tocaremos nuestras arpas. Todos nuestros días en la casa del Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos, amén. Líbrame, Señor, de las puertas del abismo. Líbrame, Señor, de las puertas del abismo. Alabaré al Señor mientras viva. Alabaré al Señor mientras viva. Alabalma mía al Señor. Alabaré al Señor mientras viva. Dañeré para mí, Dios, mientras exista. No confíes en los príncipes. Seres de polvo que no pueden salvar. Exhalan el Espíritu y vuelven al polvo. Ese día perecen sus planes. Dichoso quien auxilia al Dios de Jacob. El que espera en el Señor, su Dios. Que hizo el cielo y la tierra. El mar y cuanto hay en él. Que mantiene su fidelidad perpetuamente. Que hace justicia a los oprimidos. Que da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos. Sustenta al huérfano y a la viuda. Y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente. Tu Dios y hombre da en edad. Gloria al Padre y al Hijo. Y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos, amén. Alabaré al Señor mientras viva. Alabaré al Señor mientras viva. La primera a los tesalonicenses. Creemos que Jesús ha muerto y resucitado. Del mismo modo, a los que han muerto, Dios, por medio de Jesús, los llevará con él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te ensanzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Cambiaste mi luto en danza. Porque me has librado. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, si anunciamos que Cristo resucitó entre los muertos, ¿cómo es que dice alguno de vosotros que los muertos no resucitan? Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación carece de sentido y vuestra fe lo mismo. Además, como testigos de Dios, resultamos unos embusteros, porque en nuestro testimonio le atribuimos falsamente haber resucitado a Cristo, cosa que no ha hecho. Si es verdad que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe no tiene sentido. Seguís con vuestros pecados. Y los que murieron con Cristo se han perdido. Si nuestra esperanza en Cristo acaba con esta vida, somos los hombres más desgraciados. Pero no. Cristo resucitó entre los muertos el primero de todos. Cristo tiene que reinar hasta que Dios haga de sus enemigos, estrado de sus pies. El último enemigo aniquilado será la muerte. Porque Dios ha sometido todo bajo sus pies. Pero al decir que lo ha sometido todo, es evidente que excluye al que lo ha sometido todo. Y cuando todo esté sometido, entonces también el Hijo se someterá a Dios, al que se lo había sometido todo. Y así Dios lo será todo para todos. De no ser así, ¿qué van a sacar los que se bautizan por los muertos? Si decididamente los muertos no resucitan, ¿a qué viene bautizarse por ellos? ¿A qué viene que nosotros estemos en peligro a todas horas? No hay día que no esté yo al borde de la muerte, tan verdad como el orgullo que siento por vosotros, hermanos, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si hubiera tenido que luchar con fieras en Éfeso por motivos humanos, ¿de qué me habría servido? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Dejad de engañaros. Malas compañías estragan buenas costumbres. Sacudíos la modorra, como es razón, y dejad de pecar. Ignorancia de Dios es lo que algunos tienen. Os lo digo para vuestra vergüenza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cristo tiene que reinar hasta que Dios haga de sus enemigos estrado de sus pies. El último enemigo aliquilado será la muerte. Entonces la muerte y el abismo entregarán sus muertos, y la muerte y el abismo serán arrojados al lago de fuego. El último enemigo aliquilado será la muerte. Del libro de San Ambrosio Obispo sobre la muerte de su hermano Sátiro. Vemos que la muerte es una ganancia, y la vida es un sufrimiento. Por esto dice San Pablo. Para mí la vida es Cristo, y una ganancia el morir. Cristo a través de la muerte corporal se nos convierte en espíritu de vida. Por tanto, muramos con él y viviremos con él. En cierto modo, debemos irnos acostumbrando y disponiendo a morir por este esfuerzo cotidiano que consiste en ir separando el alma de las concupistencias del cuerpo. Que es como irla sacando fuera del mismo para colocarla en un lugar elevado, donde no pueden alcanzarla ni pegarse a ella los deseos terrenales, lo cual viene a ser como una imagen de la muerte, que nos evitará el castigo de la muerte. Porque la ley de la carne está en oposición a la ley del espíritu, e induce a ésta a la ley del error. ¿Qué remedio hay para esto? ¿Quién me librará de este cuerpo presa de la muerte? Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, y le doy gracias. Tenemos un médico. Sigamos sus remedios. Nuestro remedio es la gracia de Cristo, y el cuerpo presa de la muerte es nuestro propio cuerpo. Por lo tanto, emigremos del cuerpo para no vivir lejos del Señor. Aunque vivimos en el cuerpo, no sigamos las tendencias del cuerpo, ni obremos en contra del orden natural. Antes busquemos con preferencia los dones de la gracia. ¿Qué más diremos? Con la muerte de uno solo fue redimido el mundo. Cristo hubiese podido evitar la muerte, si así lo hubiese querido. Mas no la rehuyó como algo inútil, sino que la consideró como el mejor modo de salvarnos. Y así, su muerte es la vida de todos. Hemos recibido el signo sacramental de su muerte. Anunciamos y proclamamos su muerte siempre que nos reunimos para ofrecer la Eucaristía. Su muerte es una victoria. Su muerte es sacramento. Su muerte es la máxima solemnidad anual que celebra el mundo. ¿Qué más podremos decir de su muerte, si el ejemplo de Cristo nos demuestra que ella sola consiguió la inmortalidad y se redimió a sí misma? Por esto, no debemos deplorar la muerte, ya que es causa de salvación para todos. No debemos rehuirla, puesto que el Hijo de Dios no la rehuyó ni tuvo en menos el sufrirla. Además, la muerte no formaba parte de nuestra naturaleza, sino que se introdujo en ella. Dios no instituyó la muerte desde el principio, sino que nos la dio como un remedio. En efecto, la vida del hombre, condenada por culpa del pecado a un duro trabajo y a un sufrimiento intolerable, comenzó a ser digna de lástima. Era necesario dar fin a estos males, de modo que la muerte restituyera lo que la vida había perdido. La inmortalidad, en efecto, es más una carga que un bien, si no entra en juego la gracia. Nuestro espíritu aspira a abandonar las sinuosidades de esta vida y los enredos del cuerpo terrenal y llegar a aquella asamblea celestial a la que sólo llegan los santos, para cantar a Dios aquella alabanza que, como nos dice la Escritura, le cantan al son de la cítara. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios omnipotente, justos y verdaderos tus caminos, oh Rey de los siglos, ¿quién no temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Porque tú sólo eres santo, porque vendrán todas las naciones y se postrarán en tu acatamiento. Y también para contemplar, Jesús, tu boda mística, cuando la esposa, en medio de la aclamación de todos, será transportada de la tierra al cielo, y a ti acude todo mortal, libre ya de las ataduras de este mundo y unida al espíritu. Este deseo expresaba con especial vehemencia el salmista cuando decía, una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor por los días de mi vida y gozar de la dulzura del Señor. Del libro de San Ambrosio Obispo sobre la muerte de su hermano Sátiro. A los que han muerto piedosamente, les está reservado un magnífico premio. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su padre. Les está reservado un magnífico premio. A ti te cantan los ángeles y todas las potencias del cielo, punto songs de signs del cielo, que ha sido así. Lord Jesus, Señor Dios del universo, tú eres el Rey de la Gloria, Cristo, Tú eres el Hijo único del Padre Tú para liberar al hombre aceptaste la condición humana Sin desdeñar el seno de la Virgen Tú rotas las cadenas de la muerte Abriste a los creyentes el reino de los cielos Tú te sientas a la derecha de Dios En la gloria del Padre A ti te cantan los ángeles Y todas las potencias del cielo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Señor Dios del Universo Del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos No se durbe vuestro corazón Creed en Dios y creed también en mí En la casa de mi Padre hay muchas moradas Si no, os lo habría dicho Porque me voy a prepararos un lugar Cuando vaya y os prepare un lugar Volveré y os llevaré conmigo Para que donde estoy yo Estéis también vosotros Y a donde yo voy Ya sabéis el camino Tomás le dice Señor No sabemos a dónde vas ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le responde Yo soy el camino Y la verdad Y la vida Nadie va al Padre Sino por mí Palabra del Señor Bien, pues hoy la iglesia La liturgia de hoy Pues celebra el día de todos los santos Donde de un modo muy especial La iglesia nos invita a orar por los difuntos Que es un acto de amor por ellos Por eso la liturgia de hoy Tiene una dimensión de universalidad En favor de todos los difuntos Incluso de los que nadie hace memoria Y concretamente en este Evangelio Jesucristo nos quiere poner en situación De no perder la paz Que no se turbe vuestro corazón Creed en Dios Creed en mí Es verdad que este es el remedio Que Jesucristo ha puesto Ante tanta angustia Y tanta turbación Que a veces podemos llevar en el corazón Y como ¿Cuál es el remedio para esta turbación Y para esta angustia? Pues creed en mí Y creed en Dios Porque en la casa de mi Padre Hay muchas moradas Por eso nuestro destino Este mundo No es Nos entierran Y se acabó todo No Nuestro destino es el cielo Y Jesucristo nos lo dice Muy claramente Me voy a preparar Porque donde yo estoy Quiero que estéis vosotros Por eso me iré Y volveré Y os llevaré conmigo Estas palabras Son tan Profundas Que creídas Relativizamos Todas Hasta todos nuestros males Nuestras situaciones Que podamos tener De angustia De preocupación Bueno Esto se acabará Pero nosotros Tenemos Una morada En el cielo Una mansión En el cielo Porque así Nos lo ha prometido Jesucristo Y por eso Esta promesa Dicha a los apóstoles Los apóstoles No se lo creen mucho Por eso Tomás le pregunta En nombre de los demás Por ese lugar ¿Cómo será? Y Jesús le responde Corrigiendo quizás Ese planteamiento No importa tanto Conocer la meta Cuanto el camino ¿Cómo se llega a la meta? Y ese camino Es Jesucristo Por eso él dice Yo soy el camino Y la verdad Y la vida Por eso Seguir a Jesucristo Unirse a Cristo Ser uno con él Es Camino que nos lleva A la vida Vida que nos lleva Jesucristo Y es la alegría De sabernos Que Nuestro destino Es el cielo Por eso tiene sentido El surviento En este mundo Por eso tiene sentido Todas las contrariedades De la existencia humana Porque existe el cielo Existe una vida nueva Donde como dice El apocalipsis No hay ni llanto Ni luto Ni dolor Ni pena Ni fatiga Porque todo eso Arrancamos Arrancados de la mano De los enemigos Les sirvamos Les sirvamos con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti En tinieblas Y en sombras De muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos Yo soy la resurrección Y la vida El que cree en mí Aunque haya muerto Vivirá Y el que está vivo Y cree en mí No morirá para siempre Oremos a Dios Padre Todopoderoso Que ha resucitado A Jesucristo De entre los muertos Y vivificará también Nuestros cuerpos mortales Y digámosle Señor Danos la vida En Cristo Padre Santo Ya que por el bautismo Hemos sido Sepultados Con Cristo En la muerte Y con él Hemos resucitado Haz que de tal forma Andemos en vida nueva Que aun después De nuestra muerte Vivamos siempre En Cristo Padre providente Que nos has dado El pan vivo Bajado del cielo Para que lo comamos Santamente Haz que al comerlo Tengamos vida eterna Y resucitemos En el último día Oh Señor Que enviaste un ángel Para que confortara A tu Hijo En la agonía De Jesemaní Tígnate Consolarnos En nuestro tránsito Con la dulzura De tu esperanza Tú que libraste A los tres jóvenes Del fuego ardiente Libra también A las almas De los difuntos Del castigo Que sufren Por sus pecados Dios y Señor De vivos Y de muertos Que resucitaste A Cristo Del sepulcro Resucita también A los difuntos Y a nosotros Danos un lugar Junto a ellos En tu gloria Ya que deseamos Que la luz De Cristo Ilumine A todos los hombres Pidamos al Padre Que a todos Llegue El reino De su Hijo Padre nuestro Estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga A nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Escucha Señor Nuestras súplicas Para que al confesar La resurrección De Jesucristo Tu Hijo Se afiance También nuestra esperanza De que todos Tus hijos Resucitarán Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con vosotros Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre vosotros Y permanezca Para siempre Que el Señor Conceda hoy Un día De esperar La resurrección Y que Nuestros difuntos No Han desaparecido Han sido Transformados Pues con esta esperanza De que existe Un cielo nuevo Y una tierra nueva Vivimos Hoy De este día De los difuntos Con esa esperanza Buen día a todos En el nombre del Señor Podéis ir en paz Demos gracias a Dios Mi Padre que está En el cielo Me ha dado La vida Y hoy ha deseado Hacerme Hacer 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 La, 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 la.